En 30 segundos está con nosotros la alianciada Leila Aguirre Castillo, es coordinadora de turismo del Ayuntamiento de Centro y viene una feria, pero es una feria diferente. Bienvenida Leila. Muchas gracias Chuy, buenos días a todo tu auditorio. Y bueno, platicarles, invitarles para que acudan a la feria de regreso a clases que se va a llevar a cabo a partir de mañana jueves primero de agosto al domingo 4 de agosto. A partir de mañana empieza esta feria de regreso a clases, ¿de qué se trata? Cuéntanos por favor. Bueno, antes que nada comentarles cómo surge esta acción, es una acción de apoyo a las pymes y a la economía familiar como parte de los programas del Ayuntamiento del Centro, pero no es una acción exclusiva del Ayuntamiento, sino que me da mucho gusto comentar que es una acción coordinada entre diversas dependencias y órdenes de gobierno. Está participando Profeco, está participando el DIF estatal, el DIF municipal, la Secretaría de Desarrollo también económico, Canaco, se va a llevar a cabo en dos lugares. ¿Por qué? En dos lugares para brindar una mayor facilidad a la gente que acude a comprar estos útiles escolares. Una feria se va a llevar a cabo en el Centro Histórico y la otra en Paseo de las Palmas en el Parque Tomás Garrido. ¿En el Centro Histórico en qué parte? En la calle Juárez, realmente. ¿A lo largo de la calle Juárez? Sí, a lo largo de la calle Juárez, pero bueno, en el Centro Histórico los más de 400 comercios están unidos y en la filosofía de apoyar y de otorgar descuentos para este regreso a clases. ¿En eso consiste esta feria de regreso a clases? ¿En que los comerciantes se unen para dar precios atractivos a las personas? Es correcto. La feria es unir en dos sitios, porque es en dos lugares, en dos sitios a diversos comercios que ofercen útiles escolares, uniformes y que además están en toda la disposición de ofrecer descuentos. Descuentos. Descuentos que además están avalados por la Profeco y que van del 10 al 50%. Y no nada más es todo, sino que aparte de la venta de útiles escolares, hay talleres para elegir mejor y conocer tus derechos, avalados por la Profeco, y tecnologías domésticas. Ayer platicaba con la gente de la Profeco y nos explicaban un poquito cuáles son los talleres que van a impartir. Van a enseñar a las familias a realizar resistol, a preparar también algunos limpiadores para la casa. Y esto implica directamente ahorros en la economía familiar. Eso vamos a tener, pero además vamos a tener algunas ópticas que van a estar realizando exámenes gratuitos de la vista. Está asociado que algunas veces niños tienen problemas de aprovechamiento porque en realidad no alcanzan a ver bien. Pero no entienden por qué, oye, pero si no eres tonto, etcétera, y qué, lo que pasa es que no pueden ver bien. Así es, no pueden apuntar bien lo que les escriben en el pizarrón. Entonces, bueno, aquí es la oportunidad, tanto para niños como de una vez los adultos que los acompañan a hacerse un examen y los que requieren realmente utilizar algún armazón, esas ópticas están dando también descuentos. Muy bien. Pues todo esto a partir de mañana y hasta el día domingo, ¿no? Así es, los horarios a partir de las 10 de la mañana hasta la noche. 10 de la mañana hasta... 8 de la noche. 8 de la noche. Así es, en el caso del centro hasta que cierren los comercios del centro. Entonces, esto es en el centro, me decías Calle Juárez de preferencia, pero en todo el centro estarán estas promociones. Y aparte, ¿dónde me dices? ¿Cuál es la otra dirección? En el Parque Tomás Garrido, es Paseo de las Palmas. En el Parque Tomás Garrido. Paseo de las Palmas es lo que se ve en la esquina. Es tan hermoso, además. Exactamente, pero además todavía estamos de vacaciones. En el Parque Tomás Garrido, recordarle los horarios de las fuentes, 7.30, 8.30, los que van en la mañana pueden pasar todo un día en el Parque Tomás Garrido. El espectáculo de las fuentes a las 7.30 de la noche y a las 8.30. Así es, porque esta invitación no nada más es para la gente del centro, sino para todos los municipios que de manera regular acuden a la capital a comprar los útiles escolares. Entonces, bueno, puede ser motivo de todo un día de paseo, hacen sus compras, se quedan en el Parque Tomás Garrido o bien conocen el centro histórico con nuestras galerías y museos. Bien, pues muchas gracias a la licenciada Leila Aguirre Castillo por este interesante anuncio, que esperemos sea de mucho provecho para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9 con 3. Necesitas hablar inglés, Francisco.